gracias al señor poderoso grande y misericordioso porque sus armas poderosas que nos han entregado como la oración son para destrucción de fortalezas porque fuimos llamados escogidos desde antes de la fundación de los tiempos para hacer grandes cosas grandes cambios el señor ha provisto a cada uno de nosotros ese poder y esa autoridad que se nos ha dado arriba en el cielo y abajo en la tierra así que yo lo que también conmigo juntamente sigamos declarando un mes poderoso de oración de intercesión santiago 5 15 dice la oración de fe sanará el enfermo y el señor lo levantará la oración de fe sanará al enfermo hay alguien enfermo entre ustedes llame a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite y oren por él o por ella el señor nos ha entregado en nuestras manos muchas armas poderosas pero esta de la oración es grandiosa recordemos que el señor jesús mismo nos enseñó que todo el tiempo tenía que estar conectado con el padre el siendo dios 100% dios 100% hombre estaba conectado con el padre continuamente es importante estar conectados a la fuente de la vida a la fuente poderosa que es el señor y que nos ha dado toda autoridad y todo gobierno así que no desaproveches lo que dios te ha regalado porque tú tienes la autoridad porque yo tengo la autoridad quien nos ha ungido el señor todopoderoso te ha ungido tú fuiste ungido y escogido así que levántate como trompeta fuerte grita y levántate para que la gente pueda ver el poder de dios sobre tu vida y sobre tu familia no esperes que vengan otros tú lo puedes hacer el señor te ungió a ti así que levantémonos esta mañana en poder y declaremos la gloria del señor señor y oramos este día poderoso dios gracias señor porque la oración de fe sana al enfermo y yo oro señor en esta mañana por toda persona enferma que está en sus emociones para que sea rompiendo señor todo poder demoníaco de depresión toda enfermedad mental señor toda cárcel emocional sea rota por la sangre de cristo y oro también por aquellas personas que están enfermas físicamente para que tú traigas sanidad a sus cuerpos señor cancelamos toda enfermedad y toda maldición de este siglo declaramos vida sobre tu cuerpo sobre tus huesos sobre todo tu ser espíritu alma y cuerpo en el nombre de jesús de nazaret y declaramos vida y bendición sobre nuestra bogotá y sobre nuestra colombia declarando la unción del santo espíritu de dios prepárate porque el señor ha preparado grandes cosas para los que le amamos así que disfruta de las bendiciones del cielo un gran día para todos